Día triste de abril Que se quemó, se consumió Día triste de abril Más vestido de gris De luto como tuve el corazón Si ya pasó, porque volvió Recuerdos que salpican de tristeza Amores que ahora traen la primavera Invierno que de tanto frío me quema Venciendo por momentos la pasión Y si aún aquí contigo me visita La musa del dolor Diré que estoy perdido Se enfermó la compasión Secuestraron la alegría Desahuciaron al amor Que dolor Angustia Que se aferran a mi alma Que me hace perder la calma Que me nubla la razón Paciencia guardo y miro en mi ventana Veo pasar mi propio entierro Ya camino del panteón Que dolor Que dolor Que dolor Decidió human E C Y En